hey hola qué tal queridos amigos de youtube bienvenidos a una nueva entrega amigos me acaban de robar la página mejor anoche me robaron la página en mi fan page de tecno brand y hoy voy a mostrar cómo ustedes pueden recuperar una página robada hackeada miren anoche abro mi correo me llegó este correo valga la redundancia y le dice te enviamos este correo electrónico para confirmar que ya no eres administrador de tecno brand se eliminó el 6 de mayo mayo 6 2022 a la 2 de la madrugada 2 41 minutos bien yo voy a mostrar un procedimiento que se debe de hacer cuando esto sucede pero debemos de tener en cuenta que nosotros si tenemos acceso a lo que es nuestra página como tal o sea no nuestra cuenta de facebook no a la fanpage sino nuestra cuenta de facebook como ven de este lado ya yo no tengo esa página le voy a mostrar cuál es la página esta que está acá es mi página yo no tengo acceso a ella ya no puedo entrar por creer estudio como ven no tengo ningún acceso a ella todos esos vídeos que ustedes están viendo ahí no son mío eso lo subieron ellos la persona que me robó la fanpage estos sí son míos ya de aquí para abajo todo esto son míos yo lo subí en mi fanpage pero me la acaban de robar como vieron bien el procedimiento es bastante simple vamos de inmediato o voy de inmediato a mostrarle cuál es el procedimiento voy a cerrar acá ustedes van a dirigirse a facebook.com barra business barra el voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo para que se le haga mucho más fácil vamos a ponernos en contacto directo con un representante de facebook y ellos van a solucionar este problema ustedes verán lo que sucede y como yo hice todo el procedimiento vamos a bajar hasta esta última parte de acá abajo miren estoy aquí verdad vamos a bajar hasta acá y vamos a presionar este botón que dice empezar luego vamos a clicar aquí donde dice ponte contacto con el servicio de ayuda para publicidad aquí vamos a elegir nuestro perfil presionamos ahí y en esta parte ustedes no pueden dar acá en hackearon mi cuenta porque porque si dan clic ahí pues no le llevará a un representante sino que a procedimientos que ya están programado en esta página simplemente va a ser texto texto ve acá ve allá no vamos a ir a lo que es mi anuncio se rechazó presionamos ahí ahora vamos a presionar donde dice contactar al equipo en este apartado de aquí usted va a colocar ayuda y aquí coloca el número de su celular de su teléfono y acá el correo de inmediato usted le da a lo que es iniciar chat y cuando le da a iniciar chat miren voy a abrir facebook acá para que ustedes vean el chat que yo inicié con ellos bien aquí inicia toda la conversación como ven digo hola anoche me robaron mi página hola y etcétera y pueden ir visualizando toda la conversación que sostuve con ello al final me dieron unas cuantas horas o días para yo poder restaurar lo que es mi fan page o sea devolverme el acceso de administrador a mi fan page este vídeo lo estoy haciendo en esta fecha 6 del mes 5 2022 a la 11 54 voy a pausar este vídeo y lo voy a guardar para cuando ya me devuelvan el control de mi página pues ya yo sea administrador yo vuelva a tener mi página voy a incrustar la siguiente parte para que ustedes puedan disfrutar todo en este vídeo bien hoy estamos a 10 del mes 5 en el día de ayer facebook ya pudo resolver el problema y me devolvieron mi página se la quitaron a la persona que me la robó y me devolvieron mi página miren acá le voy a presentar como le mostré anteriormente yo no tenía acceso a esta página me la habían hackeado aquí está ya yo puedo acceder a ella y puedo ya entrar a lo que se creer o estudio de facebook como pueden ver ya tengo todo el control de mi página vieron que el procedimiento es bastante simple que debemos de realizar para poder recuperar cualquier fan page pero siempre recuerden que deben de tener acceso a su perfil de facebook no a la página o fan page sino a su perfil de facebook el procedimiento que mostré para comunicarnos con un representante de facebook es el único procedimiento que en la actualidad a la fecha de este vídeo funciona he tratado por otros métodos y de verdad no pude si a roban su fan page no se desespere no comience a inventar simplemente váyase a lo seguro que es hablar con un representante de facebook aquí les dejo mi página si quieren pueden seguirme se le si le interesa verdad pueden seguirme y por supuesto pueden darle me gusta a los vídeos buenos queridos amigos espero que esta información de verdad les sea de mucha utilidad porque se el esfuerzo y el sacrificio que todos ustedes han hecho para llegar a tener su página ya sea monetizada o quizá no esté monetizada por este en proceso así es que el concluido con este vídeo nos vemos en una próxima entrega